Viene ese balón para Crondelli, toque, Reyes. Corrido más el Sevilla que el Málaga. Ahí la acción entre, vamos a ver qué va a ver la cartulina amarilla, vamos a ver quién. Parece que el jugador del Sevilla en esa acción con Camacho. Se complica el partido. Y el tiempo juega a favor del Sevilla y en contra del Málaga. Y ahí Borra, que va a ser expulsado porque tiene ya una cartulina amarilla. Lleva una tarjeta y efectivamente se va a la calle y Borra, que cuando ve la expulsión se le calmó el dolor de golpe. Ahí Borra soltando la pierna, lo ha visto el árbitro. Segunda amarilla a la ducha. Minuto 83, el Sevilla se queda con 10. Él sabe que ha cometido un error y Borra, y sigue protestando. El jugador que acaba de entrar y tiene que entrar en Zonzi. El jugador que fuera expulsado, si no recuerdo mal, también en la primera vuelta, en el 0-0. El jugador que acaba de entrar en Zonzi.